probando sonido sonido sí 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 bueno bienvenidos a nuestro programa cultural ecológico vamos a denunciar en que en este sector se bota mucha basura el rey oye oye no me interrumpas mi vídeo de youtube ñaño que te pasa como así que pasa mira todo está entregado en el suelo porque más duro sí que es bueno bueno qué es lo que quieres estás vendiendo alguna vaina estos vales ya ya y esto vale un bastante y nunca se expira porque aquí se ve se caduca cuando acabe el COVID-19 oye pero dime una cosa este y estos vales a dónde los puedo ir a reclamar tú puedes mandar donde tú quieras porque eso vale vale y claro de ley vale mía la vida vale tú tienes que irnos más bien ya ya está vale sabes que me has convencido a ver sabes que pero seguro que esto vale lo claro vale y vale la pena chamo yo no sé si es lo que te estoy diciendo vale porque eres así a ver a ver a ver lo que estoy hablando para para entenderte un poco que a mí me gusta ayudar tú sabes que yo soy una persona de corazón y mi corazón es pero delicado mira tiene que ser bien tratado vale tiene que ser tú tienes familia claro yo tengo bastante familia yo tengo como 59 allá en Maracaibo y aquí aquí somos dos nomás uno y dos claro pues hay dos aquí como no bueno 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 sabes que ya te voy a apoyar loco pero y cuál es tu canción favorita esa que dice me vale 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 me vale todo a ver ya sabes que déjame grabarlo tranquilo cuánto te debo 10 dólares son así que vale vale bien a quien te queja vale mira que ayer 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 yo en el dólares mensuales pero que en la calle venezuela será chistosa y cuál es su nombre mi nombre valetín valencia para que sepa vale vale oye seguro que vale esto te voy a dar la plata pero que sabes que yo lo hago más es por ayudarte apoyarte para que trabajes tú eres una persona trabajadora ya pero sabes que tengo un problema este billete no vale los guayaberas